Ningún presidente aguanta 17, 17 secuestrados, Pedro. Ninguno. Y menos cuando uno de los secuestrados es el hijo del secretario privado del palacio. ¿Sí o no, Gonzalo? Sí, eso es cierto. Entonces relájese, ya no se preocupe más por eso, de esa berraca paranoia suya. Oíste, ¿y cuándo vamos a hablar con ese tal lopera? Nunca. Nosotros ya hablamos con él lo que teníamos que hablar, ya hicimos el contacto y eso era lo importante. En este momento la prioridad es conseguirnos un abogado que se encargue de todo el peso de la negociación de aquí en adelante. ¿Cómo así, hombre? Es que ya conseguiste abogado y todo. No, todavía no, nosotros estamos con Gonzalo trabajando en eso. ¿Usted de casualidad no conoce en Medellín un abogado berraco, berraco que nos pueda representar a nosotros? Hombre, yo no conozco ningún abogado, pero mis hermanitos pueden averiguar eso. Pídales, es inmenso favor. Un tipo así es el que nosotros necesitamos en este momento. Un tipo que negocie, que nos ayude a conseguir una cárcel exclusivamente para nosotros. Que nos garantice la seguridad, que nos garantice la posibilidad de quedarnos con la platica. Y como le digo, no solamente nuestra seguridad dentro de la cárcel, sino la seguridad de los miembros de nuestra familia en la calle y fuera de la cárcel. Y lo más importante de todo, que no nos extraditen. Y tenés toda la razón. Un abogado es el único que puede garantizar esa vuelta.